Sin forma, ¿y les vamos con la próxima entrevista? Ayer se aprobó en el Senado la ley de financiamiento de partidos políticos con algunos cambios respecto al proyecto tal como había salido de la comisión que lo había analizado. En la comisión, Cabildo Abierto había votado con el Frente Amplio, la redacción se cambió, todo el centro, lo que se cambió, estuvo centrado en la publicidad gratuita para los partidos políticos en televisión. El artífice de la negociación que hizo que Cabildo Abierto volviera a la coalición fue Luis Alberto Geber, bienvenido. Buen día, es un placer estar acá. Gracias por venir. Les tengo que pedir disculpas porque no podía venir antes. Porque lo habíamos invitado. Me habían invitado, pero no podía venir porque las cosas que... Yo sé que ustedes son hurgadores de noticias y me rascan y por ahí me iba de lengua un poco en algunas informaciones que estábamos en trámite para negociar y podía poner en riesgo la negociación. Ayer finalmente terminó y terminó creo que de la mejor manera, que es tener una ley que tiene más controles y que pone sanciones. Una de las cosas que decíamos que la ley vigente era que era un saludo a la bandera porque se violaban normas dentro de la ley de financiación de partidos políticos, pero no había sanciones. Y fortalecimos, a mi juicio, y lo decía en la sala, coyunturalmente a la Corte Electoral, porque no estamos en la etapa presupuestal, la posibilidad de que sea asistida por el Tribunal de Cuentas para cumplir su misión de contralor, de auditora de la Corte Electoral porque no tiene personal para mirar los balances y las rendiciones de cuentas de los partidos. Lo lógico es que en la primera instancia del presupuesto del año 25 le pongamos un equipo de contadores de modo tal de que haga la misma Corte Electoral las auditorías y los análisis de la rendición de cuentas que en esta oportunidad no estaban formalizados en la misma Corte y por lo tanto no lo podían hacer. Hay una serie de requisitos bancarios, la bancarización de los aportes, los límites, quién está limitado, quiénes están prohibidos de contribuir, eso es un poco lo mismo que ya estaba, pero al agregar sanciones para quien en definitiva recibe y para quien da, porque aquellos que violan la ley pueden tener vedado o trabajar con el Estado por tres años, son medidas que hacen la clarificación de una ley que en la letra estaba bien, pero que en la práctica no funcionaba. Y después los minutos de televisión que fueron... Estuvo... La polémica política estuvo... Y la mayor... Es decir, todo lo otro se votó por unanimidad... Por unanimidad. Entre todos los partidos. Sí. Lo que marca también un... Un avance. Sí, no, y en este momento que es de crispación política porque es campaña electoral y evidentemente es lógico que la haya, también marca un nivel de, no sé si llamarlo, o de coincidencia de madurez del sistema político que para este punto se logró poner de acuerdo todo, digamos. Claro, porque venían las suspicacias desde Cámara de Diputados como que había una intencionalidad de que la ley muriera como murió la pasada, que estuvimos muy cerca y en Cámara de Diputados fracasó. Y en esta instancia no se creía en primera instancia de que había voluntad política de votarla y ayer hubo un muy buen clima en el Senado porque incluso en la discrepancia fue un buen tono de discusión porque esta ley de financiación de productivos políticos podía dar una sesión medio apapelonesca, ¿no? Donde empezamos a acusarnos unos a otros y terminamos un enfrentamiento que no adelanta. Ayer hubo un muy buen nivel de análisis donde hubieron argumentos a favor en frente en cuanto a los minutos y argumentos en contra por parte nuestra y se laudó al final terminamos votando todos los 13 minutos de mensaje que salió son parte integrante de algo que salió por unanimidad. El Frente marcó que quería las 30 horas eran 13 minutos por única vez en la campaña electoral el Frente quería 30 horas o sea que es una diferencia muy grande que era lo que venía de diputados eran 10 minutos por hora de 6 a 12 durante 30 días es una hora por día son 30 horas de propaganda política. ¿Y no se bajó demasiado? Claro, era un disparate ahora fuimos a 13 minutos y es suficiente Ah, es suficiente y miren las campañas electorales nuestras tenemos dos opciones yo lo decía ayer en sala hay países que se lo financia totalmente el Estado y quién lo paga el contribuyente no es el Estado lo pagan los impuestos la paga toda un mundo de plata o la paga todo el sector privado como decían Estados Unidos o un sistema mixto como el que tenemos nosotros como se paga por el voto y se recauda en la campaña hay distintas maneras de recaudar con cóctel con gente que colabora o a lo Obama ¿tú te acordás que Obama empezó a hacer una recaudación sideral con 5 dólares 10 dólares de contribución o sea es factible tener posibilidades y sí es factible tener dinero o el que yo dice no esto es ayuda de los poderosos bueno monta bien una campaña financiera para tener los minutos necesarios para que en la propaganda se pueda hacer estos son mensajes no es publicidad o sea todos los partidos ¿eso está categóricamente definido o después vamos a ver cómo le dan una vuelta de tuerca que en realidad es un spot pero como transmite pinceladas de un mensaje puede entenderse como mensaje ¿entienden lo que voy? sí perfectamente y estuvo arriba de la mesa porque la disposición incluso cuando hicimos la veda de los 30 días aquellos que avisan eventos y son spot como él que ha sido criticado y hasta denunciado por parte del frente todos han pecado en eso ¿no? ningún partido ha dejado de pecar nosotros no lo hicimos digo cuando hablo de nosotros hablo de la campaña de Laura yo estoy con Laura Raffo no hicimos eso pero bueno es verdad que Orsi lo hizo sí sí y otros y varios y Orsi también y el partido colorado también los spots que vos ves de convocatoria son notoriamente violatorios porque no está bien reglamentado en la ley habla de que el 90% de lo que aparece tiene que ser la convocatoria es lo que dice la ley o sea si mañana aparece un aviso no puede ser el 90% hablando de la candidatura y después un pie de página diciendo venga el acto baje el programa de internet como hace Álvaro Delgado ¿qué? perdón no que bajen el programa de internet como hace Álvaro Delgado y bueno bajar o un acto como hacía Orsi sí sí no los dos pecaron va a ser interesante ver si se cumple o no ¿no? o sea uno a priori puede basado en los antecedentes puede desconfiar ah no por supuesto y estamos desconfiados también nosotros yo creo pero hemos corregido esto o sea seguramente vamos a tener que corregir violaciones que puedan establecerse en los mensajes el texto que salía de la comisión del senado habilitaba que se pasara el aviso tradicional con un jingle y una serie de imágenes ahora dice que tiene que ser mensaje digamos 90% un mensaje sí son dos cosas ¿no? una son los cinco son mensajes son cinco minutos para cada partido a mitad de campaña tres y al final otros cinco para cada partido y lo que yo estoy hablando es de la previa a la campaña publicitaria cuando se hacen convocatorias ok ahí ese artículo dice que el 90% de lo que aparece en la televisión tiene que ser la convocatoria y no al revés y los cinco minutos y después los tres minutos y tres minutos eso está reglamentado ¿qué es? o puede ser el aviso tradicional siempre se puede poner vestir el mensaje pero es un mensaje o sea hay que hablarle a la gente de cuáles son sus principales ideas cinco minutos de cantito y de fotito y de acto es bravo ¿no? bueno ya se hizo no los canales ya nos daban estos cinco minutos como mensaje en las otras elecciones este y como además es muy difícil de dividir adentro de los partidos por senados y por por diputados generalmente es el partido institucional y la fórmula que hace el mensaje y hace hincapié cuatro o cinco ideas son cinco minutos ahora ¿qué pasa si alguien no cumple esto? hay sanciones ¿cuál? las sanciones son o muy graves graves o leves y en plata y es la corte electoral que dice a ver si se violó o no se violó antes no existía nada ahora existe esta categorización entonces habrá un partido que dirá este mensaje es una publicidad y no es un mensaje y quien analizará será la corte electoral y la corte electoral dirá es grave es leve o es muy grave y son cifras importantes son como arriba de 30 mil dólares la multa muy grave ¿no? o sea que este veremos como como funciona la ley ahí está vuelvo entonces a parte de lo que decía usted al inicio ahora se establecen sanciones en lo que refiere a las declaraciones juradas se le da a la corte electoral la posibilidad de ser asistida por el por el tribunal de cuentas para que técnicamente le dé esto y se espera que en un futuro presupuesto se dote de recursos y me imagino que eso va a ser un compromiso de todos los partidos políticos gane quien gane presupuesto para que pueda eventualmente hacer los controles por sí mismo respecto a esto otro de controlar los mensajes publicitarios la corte electoral está en este momento en condiciones de poder determinar si se cumple o no se cumple con la norma si porque habrá argumentos juzga la corte no tiene que hacer la investigación ahí la ursec es una asistencia la otra asistencia es el tribunal y no olvidemos que en esto hemos incluido a la senaclav que es muy importante la senaclav no sé si todo el mundo sabe es la institución que el Estado tiene para contralor de lavado de activos entonces ahí sacamos un poco la suspicacia que permanentemente hay si en el sistema político hay dinero de ilegal de narcotráfico y sí o ilegal porque pueden ser trata de personas o o terrorismo o no sé en definitiva todas las todas las opciones que puedan haber dinero mal habido entonces esto es muy importante porque es la corte electoral que frente a una rendición de cuentas que no está clara puede pedirle a la senaclav que mande sus técnicos como para investigar la rendición de cuentas que son responsables los candidatos no los partidos los partidos son responsables de la financiación permanente que tienen los partidos que tienen que rendir sus cuentas y no todos los partidos rendían cuentas y hay que rendir cuentas porque es una asistencia que tiene el Estado los partidos políticos es plata pública la parte de la discusión era que si un partido hacía declaraciones juradas por más prolijas que estuvieran para las elecciones nacionales eventualmente el balotaje y dejaba fuera todo lo que pasaba en los cuatro años anteriores incluidas las elecciones internas terminaba siendo un saludo a la bandera porque en definitiva ya había dinero que se estaba moviendo desde antes bueno ahí los partidos son responsables hasta bien en la campaña electoral la campaña electoral los candidatos y los coordinadores de campaña o los comités de campaña como se le quiera llamar son los que rinden cuentas y son responsables y son juicios ejecutivos o sea que si mañana hay un cumplimiento la multa se cobra a ellos porque uno no puede ser responsable de lo que haga mañana un diputado en salto y no rindió bien sus cuentas el partido dice pero tengo que pagar y después accionar contra mi compañero el compañero que se tiró no no preferible que la corte haga una multa y se la cobre directamente pero entonces esto sería una clara novedad porque la corte electoral pasaría a tener la facultad sancionatoria frente a un incumplimiento de esta ley exactamente que antes eso no pasaba si observaba pero no tenía la competencia de sancionar no tenía la competencia de sancionar porque no había sanción pusimos sanción y le encomendamos a la corte poder sancionar bien otro punto que usted lo mencionó por arriba pero tenía que ver con las porque además estuvo presente en los últimos días las empresas que contratan con el Estado y su posibilidad o no de aportar a determinados partidos políticos o a todos usted dijo que entonces las empresas que aporten a las campañas van a estar vedados tres años de contratar con el Estado cuando violen la ley o sea una empresa eso ya venía de antes que tenía prohibiciones no hay sanciones vuelvo a decirte entonces todo era meramente testimonial todo era es una ley vieja esta porque se intentó en el año creo que en el periodo pasado no en el la vigente viene desde 2009 ¿no? pero se frustró una ley que yo trabajé con Enrique Pintado con Enrique Pintado y con José Mujica y con Amorim Valls estuvimos trabajando mucho y se frustró en diputados entonces eso nos hizo perder todo un trabajo que se venía haciendo hace mucho tiempo pero lo cierto era que era una ley que no tenía sanciones y al no tener sanciones era un saludo a la bandera y eso era lo que se procuraba hacer hace cinco años atrás por suerte se logró ahora y estoy seguro que la Cámara de Diputados va a aprobar las modificaciones introducidas en el Senado y esto es ley ya o sea no agarramos la elección interna porque entre que vota la Cámara de Diputados y se promulga la ley y se reglamenta la ley estará vigente ya para octubre de este año la debilidad no está en el cuerpo que tiene la Corte Electoral que si bien puede pedirle auxilio al Tribunal de Cuentas sigue siendo bueno no del todo este amplio como para auditar todo esto bueno yo creo que tenemos que ir en la Corte Electoral hay una condición que cada uno de los funcionarios de la Corte Electoral tienen que decir su filiación política y eso es sano porque entonces no nos vestimos de neutrales y tenemos intencionalidad política que es lo que pasa en muchos lados en muchos temas vestido de neutralidad da y tiene intencionalidad política acá no yo prefiero que los partidos políticos con representación parlamentaria pongan como cargos de confianza a contadores de su partido con filiación de su partido en la Corte Electoral se pague esos contadores como corresponde y que revisen las cuentas del otro porque nada mejor para que pueda sanearse es que las cuentas del Partido Nacional las analice un frentista y yo voy a analizar las del frente que es el sistema que ha usado Estados Unidos y le ha dado resultado como fiscales partidarios serían bueno pero con con fundamentos como contadores auditando hacen auditoría tendrán y ahí ellos son los que determinan esta rendición de cuentas no es aceptable porque el contador del frente contablemente dice que no está claro pero eso no está todavía no, no eso es lo que es mi idea lo dije ayer en sala no dije que el sistema fuera este dije que tenía que tener cuatro contadores yo prefiero como la Corte Electoral estás obligado a decir de qué partido sos es decir bueno este es el contador del frente y el contador del frente miró las cuentas del partido nacional y la del partido colorado y cabiendo abierto las nuestras y el partido independiente y bueno y si no presentaste bien se termina la intencionalidad política que de alguna manera a veces ha generado a veces discusiones absurdas en el sistema político usted lo decía ayer pero entre las innumerables críticas que tenía la ley desde el 2009 era que era un poco anacrónica en cuanto que había todo un mundo que ya en ese momento estaba emergiendo o presente como era internet que quedaba por fuera de la fiscalización esta ley vuelve ya tantos años después en 2024 vuelve a reincidir sobre el mismo problema si lo dije dije que era antigua porque no estaba allornada a los nuevos tiempos la tendencia hoy en la actividad política que lo que queremos los partidos políticos es comunicar por eso nuestra obsesión financiera y por eso nuestros minutos en la televisión en el radio y en televisión pero hoy ya no es estos medios los que comunican más a veces yo que no puedo verlos a ustedes que los sigo bastante los veo después muy bueno el canal de youtube de desayunos informales también es una partida y los veo después quiere decir que hay mucha gente que está utilizando los medios tecnológicos y que no se comen las tandas entonces al no comerse las tandas y ver los programas de producción es muy importante preservar lo poco de tanda que se tiene porque da sustento a los ingresos de ustedes a pagar todo un poco la producción que significa tener un programa como el que tienen ustedes y la audiencia que tienen ustedes es el trabajo de ustedes la credibilidad de ustedes la que de alguna manera se vende en la televisión entonces yo soy un empresario y pongo yo sé que desayunos informales tienen un buen rating de mañana y quiero agarrar un tipo de gente porque está todo segmentizado todo muy bien bien estudiado y yo quiero entrarle a esta gente y por lo tanto quiero avisar acá el mérito de quién es de ustedes de la producción del canal que les dio el espacio y de la producción que ahora es su trabajo no me puedo meter yo ah bueno permiso yo quiero 10 minutos en el espacio que ustedes han ganado no me parece justo esa fue la discusión que tuvimos en el parlamento eso es lo que quería el frente bueno yo no estoy de acuerdo con eso eso lo dijimos lo habíamos discutido ya con Mujica y con Pintado en la pasada no nos pusimos de acuerdo ahí en esos artículos aplicaron la mayoría pero terminó frustrándose el proyecto pasado ahora lo cierto es que tenemos un buen proyecto de ley estas leyes van a volver siempre en el parlamento porque hay nuevas cosas hay gente que dice que se puede regular los espacios en las redes yo no veo como la verdad no veo como entonces podrá alguien decir entonces es injusto que me regules es a mí que estoy en competencia con las redes y a las redes no y es verdad ahora si hay un sistema por el cual nosotros podamos regular los espacios en Facebook en Twitter o en X como se llama ahora o o Instagram yo no veo posibilidades quizás aparezca alguien que me pueda decir y será un tema internacional ¿no? Sí Le cambio de tema Sí, Danita ¿qué reflexión le parece apropiada hacer después de haber conocido los chats entre Iturralde y Penadez? Bueno fue un error grave de Pablo que pagó muy caro ¿no? ese error porque yo sé que él es muy blanco y que estaba encantado de ser presidente del directorio del partido estaba muy orgulloso creo que está pasando muy mal ahora pero los chats no no son de recibo y y actúo inmediatamente alejándose y no comprometiendo al partido nacional al respecto ¿no? ¿y eso es suficiente a nivel de explicaciones sobre por qué lo hizo? Bueno las explicaciones como tienen que ser de él nosotros no podemos explicar lo que nosotros no contribuimos y no participamos el partido ¿no? creo que está debe estar muy mal yo lamento mucho porque lo quiero mucho es un gran militante pero que se equivocó y cuando uno se equivoca no puede arrastrar al resto que no se equivoca tiene que asumir las culpas y tomar las acciones que es no involucrar al resto del partido que no tiene absolutamente nada que ver con esta comunicación ni conocimiento tenía es malo no es bueno para el partido porque vuelvo a decir es un es un buen militante de nuestro partido de muchos años un gran luchador por la libertad en épocas duras yo lo conozco desde el año 80 fíjate tú que ya son 24 44 años que lo conozco en esa lucha y lo vi batallar muchas veces y bueno lamentablemente cometió un error grave que determinó su alejamiento de algo que era para los blancos ser presidente yo fui 7 años presidente directorio del partido nacional es quizás el mayor honor que podemos tener en la vida sobre todo un partido que está acostumbrado a no estar en el poder porque hemos estado poco en el poder lamentablemente porque si no hubiera sido otro Uruguay pero bueno eso es aparte son 10 pesos aparte pero lo cierto es que siempre hemos estado fuera del poder entonces para nosotros el directorio del partido nacional adquiere una importancia que no es tan así en otros partidos ¿no? quizás en la primera etapa del frente parecida ¿no? las autoridades la mesa política pero también fueron gobiernos 15 años cuando sos gobierno uno se ocupa menos de los partidos lamentablemente tenemos los mejores hombres para poder cumplir una buena gestión ahora más allá de lo que usted llama como un error puntual de Pablo Iturralde perdón si me repito porque como no estuve en los últimos días puedo caer sobre cosas que ya mencionaron me da la impresión de este episodio que hay algo que trasunta el accionar de Pablo Iturralde que tiene que ver con una visión que está instalada en muchos actores del gobierno que es pensar la fiscalía como un coto de casa de los partidos políticos ya sea porque los tienen a favor o porque tienen en contra determinados fiscales eso está explícitamente dicho por Pablo Iturralde pero de alguna forma también estuvo dicho estos días por el presidente de la república cuando sugiere suspicacias a propósito de las causas que avanzan rápido y las causas que avanzan lento y ahí hay un problema del sistema político que entiendo que usted lo tiene muy presente que es la definición de un fiscal de corte que es algo que no se ha logrado destrabar en este periodo y que da la impresión que enloda toda esta discusión sobre cómo avanzan las causas y bueno a quiénes pertenecen o a qué facciones pertenecen cada uno de los fiscales ¿no? Sí lamentablemente estamos viviendo una partidarización muchas veces en el desempeño de los fiscales eso es lo que queremos discutir hay fiscales que no están a la altura y hay fiscales que son excepcionales no se puede generalizar el tema en la fiscalía ¿no Nicolás? porque si generalizamos cometemos mucha injusticia pero los señalamientos hacia los fiscales han venido del sistema político han venido desde el partido nacional y del frente amplio también hubieron cuestionamientos del frente amplio hay cuestionamientos porque está la desconfianza del sistema político de que hay un alto contenido en la prontitud en la ecuanimidad que se tiene que tener por parte de algunos fiscales está cuestionada de intencionalidad política y eso es lo que queremos ver pero me parece que para cerrar un poco el tema nosotros lo que queremos es discutir esto en un régimen de comisión general con el ministro de educación y cultura porque demora tanto muchos casos que es necesario saber qué pasó yo lo decía cuando era ministro del interior ustedes recordarán el caso morávito va a hablar el caso morávito es un caso emblemático porque es el que se utiliza como un caso que va lento o que no se sabe cuánto ha avanzado desde la gestión anterior pero ahí hay un problema que yo no sé si tiene que ver con una partidización de la fiscalía porque he hablado con distintos actores desde distintos lugares y ahí se señala claramente al fiscal que tuvo el caso hasta hace relativamente poco que era Ricardo Lagnar a quien se lo señala como un fiscal lento al cual no había forma de hacerlo avanzar con ese caso y así estuvo se lo terminó sacando el caso hubo un momento que se volvió un problema para los fiscales de corte la lentitud con la que eso avanzaba pero también el problema y las suspicacias que se podían generar si se los sacaba del lugar teniendo una causa tan sensible finalmente se buscó o sea se lo trasladó de fiscalía se lo pasó a otra fiscalía y bueno y ahora la fiscal que tiene el caso tiene que avanzar todo de nuevo eso que decís es rigurosamente cierto pero también es cierto que quien designó a un fiscal lento que era reconocido en fiscalía por le decían la tortuga o sea fue Jorge Díaz que designó a Lagner un caso en donde necesitábamos tener rápidamente incluso en el Ministerio de Interior yo decía o sea lo designó por lento eligió uno lento yo no Jorge Díaz no por eso Jorge Díaz lo eligió por lento a Lagner no sé pero nos queda puede ser demoró años y años y años durante la gestión de días no hubo hasta informes de productividad de los fiscales justamente donde quedaba en evidencia la lentitud no sé eso no sé tanto yo llegué pocos días y lamentablemente lo que Jorge de la Reña estaba buscando con el fiscal Lagner dándole las posibilidades a que la policía hiciera lo agarramos a Moravito yo llegué y al otro día tuve que hacer la conferencia junto a Lagner y junto a Jorge Díaz en el Ministerio de Interior y fue un seguimiento de muchos meses estaba desesperado pobre Jorge Larrañaga por agarrarlo a Moravito y habíamos extraditado a González Valenza que también se demoró mucho ese expediente y en dos o tres meses en la gestión de Jorge en los primeros en el primer año se extraditó a Estados Unidos y en Estados Unidos que le dieron cadena perpetua a González Valenza y acá se les permitía que hablara todos los días y tomara café y almorzara con Moravito ahora yo no puedo saber yo decía en el Ministerio Interior Leo y Ana decía yo no sé la gente que está alrededor mío si participó de esto o no yo tengo que saber y pasaron los años y no supe si la persona que está cerca de mí fue cómplice o no cómplice de la escapatoria los encuentros primero con González Valenza y después la huida por caminando de la cárcel de Moravito yo como Ministro tengo que saber con quién estoy alrededor y Lagner no hablaba después vino la fiscal Portillo Porteiro Porteiro y bueno es verdad claro después se cambió entonces son varios expedientes y de vuelta la demora una última palabra yo confío que esto tenga resolución y dicen estamos presionando obvio que estamos presionando desde el primer día que estamos presionando yo como Ministro tengo que saber quiénes son si hay un director o un jefe de policía que participó en esto o que es un jerarca que participó en una componenda de reuniones de narcotraficantes que se escaparon ¿cómo no voy a saber? tengo que saber y no lo sé Luis Alberto Javier muchas gracias muchas gracias a ustedes un placer muchísimas gracias ahora